Por ser mi estrella y mi sol Un gran sol, guayayay mi amor Por ser así, mi alma le doy Que cuando está loca me besa la boca y me da una ilusión Por ser luz, por ser mi estrella y mi sol Un día de sol, guayayay mi amor Por ser así, mi alma le doy Que cuando está loca me besa la boca y me da una ilusión Frescura de jazmín pone en mi boca y me da una ilusión Loca de amor me sabe querer Y si se va de mí, se va mi corazón Ella es fuego, yo soy pasión Por ser luz, por ser luz Por ser mi estrella y brillar Un día de sol, guayayay mi amor Por ser así, mi alma le doy Que cuando está loca me besa la boca y me da una ilusión Que cuando está loca me besa la boca y me da una ilusión Que cuando está loca me besa la boca y me da una ilusión Aunque tuve que decir adiós en un verano Querida te prometí esto, te enviaré mi amor En una carca sellada con un beso Si este invierno es muy frío, siento un vacío Te haré mis sueños de amor Te recordaré siempre en una carca sellada con un beso Te quedo en la luz del sol Escucho tu voz en todas partes Quiero tenerte junto a mí Pero querida tú no estás No puedo decir adiós en un verano Conocí el amor junto a ti Te enviaré mi amor En una carca sellada con un beso Sellada con un beso Sellada con un beso A ver, esa A ver, quiero que nos acompañe Es de Serija Me queda la llenvuela Vamos recordando Canto esta canción de amor al nombre de Mariela Canto esta canción poesa Canto esta canción de amor al alma de Mariela Canto esta canción poesa Y ella es aún Como una niña No conoció Más que un amor Por eso hoy Sus quince años Hace vibrar Hace vibrar El corazón Mariela Hace vibrar Hace vibrar Hace vibrar Con la ternura Con la ternura en la puerta Con una música suave Muy suave Soplando apenas en el rincón Con tu mirada despierta Casi sinó Casi sinóndole Casi sinóndole Decídete Julieta Tu boca me inquieta Tus besos me desconectan De mi vida y mis problemas Decídete Julieta Sé que estás dispuesta Sé que estás dispuesta No hay que demorar la fiesta El tiempo pasa y no espera No espera No Gracias, gracias Gracias